El Señor Jesús en este domingo con el capítulo 20 de San Mateo nos ofrece nuevamente una parábola para enseñarnos cómo es el reino de los cielos y nos está diciendo que el reino de los cielos es como una viña de trabajo y eso es bueno que lo entendamos así porque su trabajo, el trabajo de todos nosotros hace parte de esa realidad que es el reino de los cielos. El reino de los cielos requiere nuestro trabajo, el reino de los cielos requiere nuestro empeño y es bueno que nosotros los bautizados hombres y mujeres servidores de las ciudades, del campo, de todos los escenarios nos sintamos trabajadores, trabajadores con un patrón que sale a buscarnos y dice la parábola en el capítulo 20 de San Mateo que el patrón salió y buscó obreros a media mañana, al mediodía, a media tarde y al atardecer fue llamando. Esa es una vocación, es una llamada. El Señor a usted y a mí nos ha llamado desde el vientre materno, luego nos ha llamado en el bautismo y nos sigue llamando permanentemente. Qué bueno ese Dios que nos mira, que sale a buscarnos, que sale porque sabe que nosotros podemos ser sus trabajadores y cuando nos sentimos llamados nos sentimos útiles y cuando somos capaces de trabajar, cuando usted es capaz de aportar en su vida familiar, en lo social, en la iglesia, entonces le está sirviendo al Señor, al amo, al dueño de la vida y del terreno que es el mismo Dios. Qué bella parábola y llega el final de la parábola, ha llamado y está llamando permanentemente, convoca y nos da una vocación a todos, pero cuando llega el momento de la paga, él les había dicho un denario, un denario que era una moneda, una medida monetaria del tiempo de Jesús y en la parábola el capataz empieza a pagar por orden del dueño de la viña primero a los que llegaron en última instancia al trabajo. Alguien diría, debería ser al contrario, debería pagarle a los primeros a los que han trabajado más tiempo, pero es que los caminos de Dios son distintos a nuestros caminos, la lógica de Dios es distinta a la lógica suya y a la lógica mía y cuando llega el momento de pagar a los primeros que fueron llamados, ellos murmuraron, protestaron, se sintieron mal, le van a pagar a los que trabajaron poco tiempo igual que a los que hemos trabajado mucho tiempo. Eso tiene una gran aplicación, es que nosotros no trabajamos por una corona que se marchita, nosotros no trabajamos por un salario que se acaba, que se corrompe, sino que trabajamos por el amor de Dios. Y eso es lo que nos dice San Pablo en la segunda lectura que escuchamos hoy, capítulo primero de la carta a los filipenses, dice San Pablo, para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Que bello, que nosotros los bautizados empecemos a sentir que para nosotros la vida es Cristo, puede ser que nos alaben, puede ser que nos vituperen, puede ser que unas veces nos aplaudan y puede ser que otras veces nos vuelvan la espalda, pero lo que interesa es que Cristo está con nosotros, que Él es la motivación de nuestro trabajo y cuando Cristo es la motivación de su trabajo, no le interesa a usted ni el cansancio, ni la fatiga, ni se compara con otros, sencillamente dice, esa es mi paga, trabajar motivado por Cristo, para Cristo y por el reino de los cielos. Esta semana, que sea una semana para vivirla, sabiendo que el premio nuestro del trabajo y del esfuerzo, papá, mamá, profesional, los sacerdotes, los misioneros, hombres y mujeres en la iglesia, el pago nuestro es el amor, es la presencia de Cristo, el que murió en la cruz, el que resucitó, el que se quedó como pan de vida en la Eucaristía, qué bello premio y qué bella paga, generosa, más grande que todo el sufrimiento que vamos a tener esta semana en nuestro trabajo. Que el Señor bendiga sus manos, bendiga su inteligencia, su trabajo, su lugar donde realiza la misión y la labor de cada día y que la paga suya, desde el amanecer hasta el momento del descanso en la noche, sea Cristo, como dice Pablo, para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Que el Señor nos bendiga y bendiga su familia y su trabajo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reflexión del Evangelio Amén. Amén.